Banco de Seguros del Estado. Asegurate y trabaja tranquilo. Venir a Expo Activa y no visitar Maderagro e instalaciones ganaderas es como no estar en la muestra. Y como siempre Andrés Pérez nos recibe con la amabilidad de cada visita para contarnos cómo anda la empresa, cómo andan los productos dedicados a las instalaciones ganaderas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un gusto recibirlos. Maderagro muy bien, anda muy bien. La verdad que han sido dos, tres años espectaculares. No digo nada nuevo cuando decís que la ganadería te está pasando por un buen momento. Más allá de lo que se va a venir o no, bueno, en realidad yo siempre pienso que hay que pensar para adelante y qué va a ser. Estas cosas pasan, son horribles, pero bueno, van a seguir pasando. Pero ya te digo, nosotros estamos con mucho trabajo, por suerte. Estamos trabajando muy bien, tenemos un muy buen equipo de gente. Estamos bien armados, bien preparados. Venimos a la expoactiva, el año pasado también estuvimos, pandemia previa. El año pasado estuvo muy bueno, este año, bueno, mucho calor, todo. Pero bueno, es una exposición importante, con mucho público, mucha visita. Con un público un poco diferente que la del Prado, pero el Uruguay es chico y somos todos conocidos. Y bueno, así que nada, estamos acá, los esperamos, esperamos que vengan a la expoactiva, que hace calor, porque está bueno, está lindo, hay cosas innovadoras para ver. Maderagro, como siempre, muestra sus cosas de último, lo último que tenemos. Y nada, esperarlos y que nos visiten. Nosotros recorremos el país de punta a punta permanentemente y hemos visto instalaciones realizadas por Maderagro, sobre todo pensadas para el bienestar animal. Las curvas, las instalaciones justamente dedicadas a que el animal circule correctamente, sin mayor estrés, es la constante, lo que habla a las claras de la evolución de la empresa. Es verdad, hacemos muchas instalaciones curvas, muy buenas, muy modernas, muy funcionales, muy completas, techo, piso de hormigón, corrales. Entonces, cubrimos casi que todo lo que es referente a instalaciones, pero siempre seguimos haciendo lo que hacíamos en un principio, ¿no? O sea, yo lo aclaro porque a veces viene gente y dice, ah, pero no hacen cosas más chicas. Hacemos todo, Maderagro hacemos todo. Todo lo que esté a nuestro alcance lo hacemos, lo que hacíamos antes, lo que hacemos ahora. O sea que tubos chicos, grandes, medianos, cepos. Y bueno, sí, las instalaciones circulares que la verdad que son una cosa moderna, muy buena, muy funcional y se trabaja con muy poca gente, ¿no? Muchos de esos materiales en la página web, las hemos visto allí. Hace tiempo que no se actualizan, pero haremos nosotros materiales para que las actualices. Y bueno, ahora instalados en el interior del país, como debe ser, ya no en la costa, sino hace ya mucho tiempo en Florida. Sí, hace tres años estamos ubicados en la ruta 5 ahí, en la ciudad de Florida. Y bueno, ahora está de moda el Instagram y el Facebook y esas cosas. Así que, y bueno, y la televisión. La página web va quedando un poquito para atrás, pero bueno, ya la iremos reformando y con la ayuda de nuestros amigos la pondremos en orden. Banco de Seguros del Estado. Asegurate y trabaja tranquilos. Banco de Seguros del Estado.